¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un gusto, un placer enorme reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días. Esta es la columna La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón. Un semanario que está cumpliendo 21 años ya, en febrero del año que viene, el 2 de febrero estamos cumpliendo los 22 años de trayectoria, durísima trayectoria de periodismo independiente, de no asumir compromisos, de hacer un periodismo totalmente artesanal, perseguido, discriminado, denunciado, centenares de veces. Pero siempre hemos salido a flote diciendo la verdad, enfrentándola con coraje, teniendo personalidad para hacerlo y sobre todas las cosas teniendo argumentos para hacer este tipo de periodismo. Muchas veces digo, antes de ir al tema que hoy me ocupa, que bueno sería que los medios de comunicación grandes, de alcance nacional, como el diario El País, o El Observador, o mismo La República, y las radios, los canales de televisión, las radios más importantes, el canal 4, el 10, el 12, digan la verdad, digan toda la verdad. Porque lamentablemente, y esto es algo que por favor quiero que tomen conciencia, hay mucha gente que sabe que es así, cuando estamos mirando el informativo de la televisión, que lo mira mucha gente, en realidad lo que estamos haciendo es desinformándonos en los informativos, y no es un juego de palabras, es una realidad. Yo estuve trabajando en los principales medios de comunicación del Uruguay, estuve en Radio Oriental, en Radio Carve, hice cosas en Montecarlo TV, con Omar Gutiérrez, pero siempre había un límite que no podíamos trasladar más allá de ese límite que nos imponían. Siempre había un color político que predomina en el medio de comunicación, y si no era un color político, era un color financiero, era dinero, es por dinero, entonces nos desinforman, forman opiniones que son fraudulentas, y eso sigue ocurriendo, y esto es por plata, hablemos las cosas claras como realmente son, es por dinero, es por plata, y acá hay un fraude que es la estafa más grande que hay en el Uruguay en materia económica financiera, que es la propaganda oficial, la propaganda de los entes oficiales, del gobierno, de los ministerios, que muchas veces no hablamos, de las intendencias, ahí hay un volumen de dinero tan grande, que yo me animaría a tirar cifras, voy a tirar cifras, yo aseguro y debato con quien quiera debatir conmigo, que tenemos más de 100 millones de dólares tirados a la marchanta para comprar voluntades de medios de comunicación, de periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Para manejar la información en el Uruguay existe ese fraude, esa estafa, esa estafa que nadie investiga, que no lo investiga la justicia, que el fiscal de corte, Jorge Díaz, debería hincarle el diente y pedirle a los fiscales de todo el país que investiguen de oficio, que denuncien de oficio, que instruyan de oficio porque es la obligación que tienen ellos como funcionarios públicos, como empleados nuestros, que somos los que pagamos sus sueldos, deberían investigar y se darían cuenta de lo que estoy hablando, se darían cuenta que esta es la estafa más grande que hay en el Uruguay, reitero, en materia económica y financiera, y esa estafa es robarnos a nosotros. Y para robarnos a nosotros, para que exista la disponibilidad de ese dinero, es que el ministro de turno, en este caso uno de los cínicos más grandes, después de Tabaré Vázquez, que Danilo Astori, utiliza todo tipo de argumentos que no son válidos financieros para recaudar. Solo recaudar, lo que buscan es recaudar dinero. ¿Saben por qué? Porque están fundidos, porque están desesperados. Ustedes ven las caras que tienen, miren la cara que tiene a Danilo Astori permanentemente cuando aparece en televisión. Miren las caras del subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. Están desencajados. Así lo mismo pasa con este otro sinvergüenza, porque no tiene vergüenza, que es el presidente del Banco Central, me refiero a Vergara, que el otro día seguramente con alguna copa de más, como has acostumbrado en otras oportunidades, se le escapó decir que él no descarta ser candidato a presidente de la República. Ustedes se dan cuenta que viven en una burbuja tan grande, que no se dan cuenta de lo que realmente son ellos. Seguramente porque está en pareja o de novio, o no sé cómo es, con Blanca Rodríguez de Canal 10, estará muy potenciado y pensará que él puede llegar a ser el presidente de la República. Miren las manos que podemos caer. Miren la gente que viene sucediendo a estos ya longevos, viejos, gente del Frente Amplio como Mujica, Tabaré Vázquez o Astori, que a pesar de estar con ochenta y pico de años arriba, igualmente siguen chupando de la teta del Estado. Y esa teta que da la leche es nuestra leche. Es lo que nosotros pagamos permanentemente en todos los impuestos que tenemos. Es lo que pagan la gente de IVA, la gente del aporte del EPS, es lo que pagamos permanentemente en cada cosa que hacemos, compramos, nos movilizamos. Todo tiene impuestos como tiene el combustible, que el 50% de lo que sale un litro de gas hoy son impuestos. ¿Por qué? Porque tienen que recaudar, porque necesitan la plata si no se les paraliza el país. Están a tres meses de que paralice el país. Es como estar con el cheque diferido tirado y lo tenés que cubrir. Y ellos tienen que cubrir esos cheques permanentemente. Por eso no se estafan. Pero la plata para la publicidad oficial está. Ahí no bajan en el presupuesto, ni en la redicción de cuentas, ni dicen, no, cero publicidad. Cero publicidad, cero publicidad representaría al final de un periodo encontrar 400 y 500 millones de dólares. ¿Qué van a parar a dónde? ¿Se pusieron a pensar ustedes a dónde va a parar esa plata? Va a parar al bolsillo, a las cuentas, a las cajas de ahorro de cuatro vivos, de cuatro dueños de medios de comunicación que se creen dueños pero son permisarios, que se enriquecen, que se enriquecen y que además también cometen fraudes, son cómplices de esos fraudes. Hay casos que han pasado que se han pagado con propaganda oficial las futuras campañas electorales de diputados del interior. Y los tengo, ¿eh? Dicen, decí los nombres, decí los nombres, bonica, si no decí los nombres. ¿Pero qué se creen? ¿Que soy un imbécil yo? Pero muchos que escuchan este programa después mandan mensajes diciendo, si no dan un nombre no sirve la información. Bueno, ¿qué era el nombre? Francisco Gallinal, senador y diputado del Partido Nacional que arregló en Minas con la propaganda de Antel su futura campaña electoral a diputado y salió electo diputado. Ahora, no me vengan a mí a tirar de que a ver si tenés huevo. ¿Qué se piensan? ¿Que soy un estúpido? Vengan ustedes, manga de tarados, esos tres o cuatro estúpidos que están permanentemente buscando el pelo en la leche, esos imbéciles de siempre, ¿no? Que están infiltrados, que buscan desarticular y calentar. Vengan ustedes a dar la cara. Ustedes no tienen huevos. Eso es lo real. Hoy ocurrió algo histórico, realmente histórico. Hoy se aprobó en esta rendición de cuentas el artículo 15 que permite al Estado no pagar en fecha, demorar el pago, diferirlo cuando quiera lo que la justicia lo condena. Eso es una barbaridad. Eso es la demostración de lo cínico y sin vergüenza que es el doctor Tabaré Vázquez Rosa, que es el que ideó esto, el ideólogo de esto. Y el que lo llevó a cabo es el doctor Tomás. Todos lo sabemos que el doctor Tomás le armó la rendición y le armó ese artículo 15 metido ahí en el medio para no pagarle a los judiciales, que fue la cagada que se mandó Mujica y que Mujica tendría que responder con su chacra y sus bienes que tiene oculto. Por las cagadas que se mandó, ¿por qué tenemos que pagar nosotros las cagadas que hizo Mujica siendo presidente de la República? Que alguien me lo diga, ¿por qué tenemos que ahora nosotros pagar millones de dólares a los judiciales? Porque cometió un error queriéndole aumentar los sueldos a sus ministros y no se dio cuenta que aumentando los sueldos de los ministros aumentaba los sueldos del Poder Judicial. Si cometieron ese error histórico, insólito, ¿por qué nosotros tenemos que pagarlo? Para mí los judiciales también, es la ley, ¿correcto? Así es la ley, la cagó Mujica, chau, y sus asesores que dónde están ahora, que están metiendo la cabeza en el hueco y ahora tenemos que pagar todos nosotros. Y hoy se aprobó ese artículo 15 con el voto del Colorado Fernando Amar. Ayer le dije, no piensan en otra cosa que en hacer política. Recuerden, Fernando Amado, no lo voten ni para ser portero del Palacio Legislativo. No merece eso. Fue y negoció con el presidente de la República y ¿saben lo que negoció? No negoció aumento de presupuesto para la enseñanza, como salió a decir. No negoció otra cosa. Negoció su dignidad. Entregó su dignidad. Entregó su moral, si es que la tenía. Fue inmoral para todos los uruguayos lo que hizo. Y moral para todos los que el gobierno debe cumplir y pagar. ¿No tienen plata? ¿No tienen plata? No gasten lo que gastan. No cobren lo que gobran. No cobren las partidas que cobran. No viajen a ese altopedo. No tengan fueros al pedo. No coloquen a embajadores que no saben nada de diplomacia, pero solo son políticos y los acomodan igual. Y además los embajadores llevan a sus propios asesores y ganan sueldos que son una barbaridad. Juegan con nosotros. Tienen embajadas en países que nos sirven para un carajo. Pero el cínico este de mierda fue y dijo en campaña electoral que no tendrían una sola embajada donde no se comercialice, aunque sea un escarbadiente. Y no cerró ninguna embajada. Y abrió más embajadas. ¿Y nos vamos a olvidar? ¿Y vamos a tener una mala memoria? ¿Y vamos a seguir votando gente que reconocidamente nos mintió? ¿Nos cagó a todos los uruguayos? ¿Vamos a seguir votándolos? No, para un poco. Para un poco, hermano. Así no. Así no te la llevamos más. Nos tenemos que unir los uruguayos que pensamos similar y darle para adelante y pararnos firmes y denunciarlo en la justicia y juntar firmas para pararle lo que haya que pararle a esta manga de energúmenos que no se dio cuenta que el país tocó fin, que los uruguayos estamos muy mal, que hay una gran cantidad de uruguayos que están mal, que los comercios no pueden seguir funcionando, comercios chicos y medianos están trabajando a pérdida, que están cerrando empresas que tienen más de 100 años de trayectoria y la tienen que cerrar porque si no se van al carajo y la gente queda en la calle. Pero no, después tenemos que soportar las cagadas de Mujica. Habría que hacer un libro que se llame Las Cagadas de Mujica y poner a Lourdes y poner a la SU, que es muy fácil disponer como presidente de la República y decretar que se haga una cooperativa y le dé 15 millones de dólares a este, 8 millones de dólares a otro, para que no quede gente en la calle, que los malos de la película parece que eran los empresarios. Eran los empresarios que cerraron sus empresas, las cerraron porque el país no es viable, porque no se puede trabajar de esta manera, porque los gremios y los sindicatos le aprietan los huevos a los empresarios, a los comerciantes, le aprietan los huevos de tal manera, en complicidad con el gobierno, con los altísimos impuestos que nos ponen, y nos largan como perros los inspectores a multar, con multas desmedidas, abusivas. No puede ser comercios chicos que los multan por tener esto o lo otro, aquello, en 500 mil pesos y 700 mil pesos, como si no fuera nada, cuando están vinteneando. No, inclusión financiera, el post del hijo del presidente, todos ganan guita, te cobran 3 mil pesos por mes para tenerlo, no es tuyo, te lo alquilas, y todavía el service, y te cobran tanto de service. Pará, pará un poco hermano, pará, no tienes más de la teta, que no hay más leche, no tienes más de la teta, no tenemos más leche que dar, nos fundieron, nos tienen secos, nos secaron hermano, más de 80 tambos cerrados. ¿Cómo? ¿Cierran por gusto los tamberos? Los tamberos chicos, ¿cierran por gusto? ¿Por qué no tienen ganas de trabajar? No, cierran porque no es viable, entiendan esto, no es viable, y tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, tenemos que hermanarnos, tenemos que juramentarnos, los uruguayos del no te metas, los uruguayos cornudos, que siempre fuimos cornudos, tenemos que avivarnos hoy, juntarnos, decir basta, organizarnos, pararnos de frente y terminar, si los tenemos que sacar a patadas en el culo, los vamos a sacar a patadas en el culo, mañana nos vemos.